Hola mis queridos, bienvenido al quinto curso avanzado de la misión de amor. Lo van a tener como título en cada video por el nombre misión de amor quinto curso avanzado. Empezamos con la lección 1. 1. Vida evolucionante y vida no evolucionante. Pero antes iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse a tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material. De poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Pueden diferenciarse dos aspectos de vida, vida que evoluciona y vida que no evoluciona. Es decir, vida evolucionante y vida no evolucionante. La vida evolucionante nace como chispa divina. Se convierte luego en soplo espiritual, después en espíritu consciente que encarna como humano y continúa evolucionando en todos los aspectos espirituales, llegando a la reintegración. Vida no evolucionante es energía divina, en vibraciones, en diferentes aspectos. Necesaria la vida evolucionante para su acción evolutiva. Por lo tanto, bajo cualquier aspecto y en cualquier punto del universo, en que ese aspecto de vida se manifieste, siempre es perfecto y está en el punto exacto que responde a la necesidad, en ese momento y en ese lugar de la vida evolucionante. Para dar una definición, podríamos decir que vida no evolucionante es la que al servicio de la vida evolucionante se manifiesta por adaptación en cada plano y mundo, bajo el aspecto que el punto evolutivo del plano y del mundo permite o requiere, actúando en una forma y otra en el proceso evolutivo de la vida. La vida evolucionante debe, en el transcurso de su elíptica evolutiva, recorrer dos etapas primordiales. La etapa de evolución, a través de la cual recorre todos los planos en descenso, llegando a la máxima diversificación. Alcanzado este punto evolutivo-evolutivo, comienza la segunda etapa primordial, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha, durante la cual el proceso evolutivo se desarrolla a la inversa. Es decir, que la vida, ya espíritu consciente, debe ir unificando sus vibraciones y recorriendo todos los planos en ascenso hasta llegar a la reintegración. La vida no evolucionante que acompaña su proceso involutivo-evolutivo a la vida evolucionante no recorre elíptica evolutiva, pero se diversifica e evoluciona densificándose, de acuerdo con los requerimientos de necesidad para su evolución de la vida evolucionante, y luego en la etapa de evolución propiamente dicha de la vida evolucionante. La vida no evolucionante va evolucionando, unificándose y sutilizándose según lo impone la necesidad evolutiva de la vida evolucionante. Como dijimos, la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona con minúscula, sirve a la vida evolucionante, servicio que no significa inferioridad, acompañándola en el proceso de su trayectoria evolutiva. Su evolución y posterior evolución significan transformaciones por modificaciones en su frecuencia vibratoria. Esas transformaciones son siempre transitorias en el permanente movimiento de la vida en el universo, aunque persistan por milenios, pues el movimiento de la vida se realiza en el tiempo sin tiempo. En el aspecto vida no evolucionante podemos diferenciar vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, sirviendo y acompañando a la vida evolucionante y vida evolucionante que no evoluciona, evoluciona que al servicio de la ley de evolución sirve a la vida evolucionante sin acompañarla. Pregunta La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, tiene también una trayectoria, explicación, no, no tiene trayectoria involutiva, evolutiva. Su sutileza vibratoria original debe densificarse y adquirir los aspectos más diversos, al reclamo de la vida evolucionante, durante el desarrollo de la etapa involutiva de su trayectoria de evolución, y luego acompañando y sirviendo la vida evolucionante en su etapa de evolución propiamente dicha, mediante un proceso determinado por la ley, va perdiendo densidad y sutilizándose, pero todo ello no significa en absoluto trayectoria involutiva, evolutiva, sino que ese proceso depende del aspecto de servicio que realiza hacia la vida evolucionante. En cuanto al aspecto vida no evolucionante, que no evoluciona, evoluciona, tampoco tiene trayectoria alguna, sino que en cada plano inmundo está manifestada en adaptación. Ejemplo, los elementos son vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona, son en cualquier planeta y punto en que se manifiestan, y se manifiestan en el punto y bajo el aspecto que corresponde al plano inmundo. De acuerdo con la ley de evolución y las necesidades de la vida evolucionante en ese plano y en ese mundo. Los elementos no evolucionan ni evolucionan, sino que se manifiestan en una forma u otra, descendiendo hasta los planos inferiores, pero no acompañando la evolución de la vida evolucionante. Decimos descendiendo porque como, lógicamente, tienen su origen en lo superior divino, para expresarse y actuar en planos inferiores, han debido descender y adaptarse vibratoriamente. Sabemos que no existe arriba ni abajo, pero debemos utilizar palabras que nos permitan formarnos una idea aproximada de la realidad. Pregunta, en su origen, ¿los elementos son chispas divinas? Explicación, no. La chispa divina es vida evolucionante y los elementos, como hemos dicho, no evolucionan. Los elementos son vibración divina, perfecta, sin proceso de perfeccionamiento. En cada plano, las vibraciones elementos se manifiestan por adaptación en el punto vibratorio que corresponde al plano. Descienden en línea recta, son y en cada plano están y actúan de acuerdo con las necesidades que la ley de evolución impone en el plano y, dentro del plano, de acuerdo con las necesidades evolutivas de la vida evolucionante en cada mundo. Pregunta, en el proceso evolutivo, el planeta y la vida evolucionante que utiliza ese planeta para realizar sus experiencias, ¿sigue en un ritmo paralelo de su utilización? Explicación, la acción de la ley de evolución en el planeta es independiente de la evolución de la vida evolucionante y, como respuesta, llegan a experimentar en ese planeta la evolución de la evolución de la evolución de la evolución de la evolución. En determinado momento de la evolución en un planeta, éste está ya en condiciones de recibir vida evolucionante. Este punto de evolución que ha alcanzado el planeta constituye un reclamo que recoge y transmite la ley de evolución y, como respuesta, llegan a experimentar en ese planeta las primeras chispas divinas. La ley de evolución, actuando en el planeta, va capacitándolo para recibir vida evolucionante en puntos cada vez más avanzados de su trayectoria evolutiva evolutiva, de modo que la evolución en el planeta y la evolución de la vida evolucionante en él siguen un ritmo paralelo hasta que ésta llega al punto hombre, con conciencia de bien y mal, capacidad de discernimiento y uso de su voluntad y libre albedrío. Desde ese momento, aunque la evolución en el planeta mantenga ritmo que la ley impone, la vida evolucionante, ya espiritual, que está experimentando en él como ser humano, adquiere su propio ritmo, pues el ritmo evolutivo del espíritu depende del uso voluntario que éste haga de las facultades que ya puede y debe utilizar. Como sabemos, ese ritmo puede demorarse muchísimo, tal como lo ocurrido con la humanidad en nuestro mundo, y establecer así un gran desequilibrio entre el punto evolutivo de la vida evolucionante que experimenta humanamente en el planeta y el punto de la evolución que por ley debe manifestarse en él. Ese desequilibrio producido por la humanidad debe desaparecer, y la ley proporciona las formas y los medios para ello. Cuando el proceso evolutivo de la vida evolucionante en ese planeta entra en la segunda etapa primordial de evolución, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha. Paulatinamente, la diversificación va desapareciendo y va acentuándose la unificación en proceso de su utilización. Como el planeta constituye el medio para la realización de las experiencias necesarias a la vida evolucionante, encarnan entonces en ese planeta seres cada vez más sutiles, que encuentran en él los elementos necesarios para sus experiencias, en el punto que su sutileza evolutiva requiere. Mis queridos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.